y hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión simplemente les traigo a manera de comentario pues lo que viene siendo esta pequeña pulsera y que posee dos elementos bastante curiosos uno es la cruz de san benito que como muchos saben es para alejar brujerías o para tener una especie de protección por así decirlo y del otro lado tenemos lo que es un ámbar esta parte creo que es otro material con el que han pegado el ámbar a esta parte metálica sin embargo esto es un ámbar y como pueden apreciar el ámbar pues utilizan para alejar mal de ojo me parece y otras malas energías dicen que esta piedra de ámbar se rompe cuando alguien te intenta hacer algún mal dicen que recibe el mal y termina estallando entonces esta pulsera posee estos dos elementos la cruz de san benito y el ámbar podría ser que entre los dos tuvieran algún efecto un poco para tener un poco más de eficacia contra las malas energías sin embargo pues esto es una cuestión de creencia de cada quien lo que sí me pareció interesante puede mostrarles esta piedrita de ámbar como pueden ver como su tonalidad a través de la luz suele cambiar un poquito y si es esto es lo que en teoría venía un mosquito y de aquí se sacaron lo de los dinosaurios no lo de jurassic park y todo ese tipo de cosas sin embargo hay que tener mucho cuidado con el ámbar porque existen mucho ámbar que es falso y en algunas partes del mundo está prohibido tener ámbar así que en méxico no está prohibido este de hecho es muy común encontrar ambas encima jovel chapas que es donde van a encontrar la mayor cantidad de piedras de este tipo y por el otro lado la cruz de san benito una una pulsera bastante pues significativa para alejar las malas vibras o para verla verse bien no está pues como como les digo el ámbar con la luz pues hace bonita sus coloraciones por ahí se puede medio apreciar con esta cámara y bueno esto es un poco de los vídeos que hago comúnmente estaría haciendo nuevos contenidos pues con la finalidad de ampliar la variedad de contenidos del canal y llegar a públicos nuevos y agradeciendo a todos los que se van suscribiendo a todos aquellos nuevas personas que están dándole una oportunidad a mis vídeos y no desaprovecho la oportunidad para comentarles sobre este tipo de pulseras escriban en la caja de comentarios a ustedes que les parecen creen que es real eso de la mala vibra o qué piensan ustedes alguna vez habían visto el ámbar han utilizado la cruz de san benito comenten sus experiencias ya saben que aquí nos ayudamos entre todos y así que puede que tu experiencia les sea útil a otra persona nos estamos viendo en otros vídeos muchas gracias por verme hasta luego bye